¡Suscríbete! es que en la mañana es que en la noche de conciencia, en la mañana nueva mujer, ya sí estamos ahora en cuál estamos bueno, déjenme presentarles a esa maravillosa mujer Chela Tumbao que va a ser nuestra compañera próximamente, mañana empiezas nueva mujer, ya, mañana empiezo gracias Esti muchas gracias, de verdad siento ese recibimiento muy caluroso, muy amable y con muchas ganas de empezar este nuevo camino junto con ustedes sí, te va a encantar, es una nueva aventura en la que te damos la bienvenida, somos varias compañeras y vas a ver que va a estar muy arropada y apapachada gracias, cuéntanos Graciela, quién es Graciela bueno, a ti te gusta que te cuida más Graciela o Chela ahora sí que depende depende de dónde estemos depende del personaje que agarremos hoy generalmente en el ámbito musical me conocen como Chela y es Chela Tumbao ya cuando estoy como por otros lados o cuando mi mamá se enoja me dice Graciela, esto no te ha pasado a ti te dice tu mamá Ceci y ya cuando se enoja te dice Ceci mi mami ya no me regaña yo la regaño por cierto mando saludos a mi mami al rato le pongo el video se llama igual que mi mamá entonces ay sí saludos a ver, cuéntame esa parte de Tumbao yo me dedico exactamente yo tengo un concepto ahorita que es de música tropical con fusiones de música mexicana y yo soy percusionista afrocubana aparte de de todo lo que me dedico a cantar y eso un montón de cosas es multifacet exacto y este entonces dentro de lo que viene las percusiones afrocubanas pues dije a ver y toco percusiones toco las congas que también se traducen a tumbas entonces pues de allí viene un poquito ¿no? el Chela tumbao de la tumba de las tumbas pero el ritmo es como más tropicoso más mexicano más ajá ¿qué suena esa fusión? ¿nos podrías decir? tengo temas que son sí tengo temas que son por ejemplo de cumbia de salsa pero son temas de clásicos mexicanos y también tengo temas incluso que que se trasladan de de otros ritmos a a género ranchero entonces y tengo algunos covers tengo algunos covers que son de de o sea que de todo o sea hay movido para bailar hay para cantar y para dedicársela con todo a todos sí hay de dolor no hay dolor sí sí hay de dolor ay no porque bueno está bien dolor para que para que sufran para seguir sufriendo para seguir cantando las cosas ándale para liberar ¿no? sí ay qué padre estaba viéndolo otra vez videos tuyos qué padre tienes así como una carrera muy muy larga tienes más de 20 años de trayectoria este empezaste a estar muy jovencita que ni cuenta me había dado o sea nada más en pañales cuántos años fíjate que algo así porque me quedo viendo así como que no sé déjame hacer cuentas déjame hago cuentas porque no sé exactamente sí fíjate que yo vengo de familia de músicos ay qué maravilla sí es maravilloso pues sí la verdad sí es maravilloso para mí porque me encanta pero padre no entonces sí porque luego hay familias que a lo mejor vienen de músicos y tú pues como todos somos músicos tú también yo no quiero pero aquí fue fue una maravilla para mí porque mi abuelito por ejemplo era compositor él era actor también él estuvo en películas con María Félix tuvo este pues una carrera muy padre viajó mucho y mi mamá también es compositora es músico canta toca nada más tocas los timbales no toco guitarra toco piano toco timbales qué maravilla aparte guapísima o sea vean bueno déjenme o sea yo la tengo aquí ay qué me peiné hoy no se peinó dice ay no me peiné qué maravilla pero vean ese mujerón que tengo aquí gracias envidianme envídenme envídenos a los dos envídenme porque tú no te quedas de compañera ¿verdad? ay qué bonito y ahorita ahorita me hizo este un gran favor bueno después les platico mi jefecita sí verdad esta ciudad está maravillosa cuando llueve cuando no llueve ¿qué tal? mira es terrible bueno yo vengo hoy vengo de muy cerquita pero realmente veo como mis amigos salen y pues son horas y horas de tráfico no sé al mínimo el doble no sé es increíble pero eso es como parte del del picor que tiene ya ya lo veo yo así antes lo veía así como que si lo sufría aparte ya lo veo como ya lo disfrutó pero está está padre porque aparte llovió ayer y está haciendo un calorcito o sea ahí tenemos aquí un calor humano pero hace frío ¿verdad? realmente sí hace frío o sea saliendo de aquí es mi chamarra mi bufanda mi gorro mis guantes no no tanto pero es lo que no tiene frío sí estoy viejita yo no se hace frío aparte sí sí bueno no sé pero no sé si todos los que se dediquen a la música les pasa igual pero sí si estoy como ahorita aquí calientita como dices y salgo al aire me daña inmediatamente la garganta ya cuando salga un aire con permiso tengo frío cuéntanos más chela ¿qué proyectos tienes próximamente aparte de nueva mujer? tengo muchos proyectos de muchos ya tengo muchos proyectos ¿alguna presentación o algo? sí bueno de entrada los quiero invitar este domingo voy a estar en la feria de flores con causa que se encarga esta feria es nueva se encarga de empoderar a la mujer mexicana yo formé parte de la segunda generación fue maravilloso porque aprendí infinidad de cosas ¿no? incluso rescatando un poco la gastronomía mexicana ya sé hacer alegría ya sé hacer este dulce cristalizado ya sé hacer este el cuatapashmoli ya sé hacer mil cosas ¿no? entonces esto fue el último que mencionaste cuatapashmoli ¿qué es? es un guiso que seguramente lo has probado que lleva carne y cerdo lleva no las calabazas el otro que está de temporada cuando llueve chilacayote chilacayote ah que sí hace muchos años y va en una como en una salsita muy rica estilo pipián ah ya está se me se me toco el pipián ya me también se me toco ay que rico entonces este año es la la tercera generación ajá se gradúan miento creo que sí es la tercera o la cuarta yo no me acuerdo pero va a ser la feria se va a ser es un diplomado se gradúan y va a ser en Milpalta en San Pedro lo tengo en mis redes sociales exactamente a ver cuéntanos a todos chéquenlo ahí es como chela tumbao ahí me van a encontrar y bueno ahí viene la dirección me parece que bueno es en Milpalta pero no recuerdo ahorita bien qué pueblo ¿es en Milpalta? es en Milpalta ah miren bueno ahí están sus redes sociales a ver bueno danoslas ahorita y al final no las vuelves a repetir para que te vayan siguiendo claro me pueden encontrar como chela tumbao en facebook en facebook así como así tal cual exacto también en instagram me encuentran como chela tumbao y en youtube igual chela tumbao igual en todas las redes como chela tumbao ahora siguen todas las redes sociales y bueno ahí nos están poniendo lo del festival almanacer pero el festival almanacer que va a estar padrísimo no sé si tienes que ir tenemos que ir ¿dónde va a ser? ese va a ser en este lugar que está padrísimo padrísimo que se llama acá acá ay sí que me pasen el valle de bravo 18 y 19 de noviembre exactamente eso va a ser hasta noviembre y va a ser el valle de bravo también voy a estar allí en como invitada en el elenco artístico ay muy bien qué pasa no sé si tienes un buen día de trabajo ¿cómo le vas a hacer chela? y ese día mismo vengo a hacer mi programa no porque este día creo que es domingo o sábado no recuerdo creo que es domingo es domingo va a ser el domingo que yo me presento es un festival que va del 18 al 19 no miento o bueno 18 al 19 nada más es el primero entonces se espera que sea pues un gran éxito ay mira qué bien qué va a haber cuéntanos bueno aparte de las presentaciones artísticas que te vas a presentar va a haber conferencias conferencias todo enfocado al crecimiento personal a la espiritualidad va a ser un gran evento te vas a presentar como cantante y aparte tú vas coach sí pero en esta ocasión no voy a dar tienes algún proyecto próximo para talleres o algo así enfocados en qué están sí enfocados también en en el crecimiento de conciencia en crecer en conciencia yo creo que tanto hombres como mujeres debemos de aprender a a no vivir con esa prisa interna con ese de que me hacen y reacciono o sea hay que hay que crecer en conciencia nada es personal sí me pegó y me lamentó no sabes cuándo iba pasando por lo que me acabas en veneción ya no fui fue fue él me dijo ya 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 porque no llega soy muy desesperado traigo esa prisa sí exacto pero bueno todo es perfecto yo creo que todo es perfecto y las cosas esa frase a mí me ayudó mucho el pensar que todo es perfecto aun cuando a veces en mi ego diga no al final termino descubriendo que así es entonces aprendí a llevar la vida más tranquila y todo que no te enojas tanto no debemos de comprender que todos tienen las razones sus razones por las que actúan por las que hacen las cosas ajá y y realmente no es como dices no es algo personal ni aunque te pelearas ni aunque te dijeras que tú me lo hiciste directamente ajá o sea no es personal o sea todos tienen sus razones por las que hacen ¿no? las cosas y y todos tenemos un nivel de de crecimiento entonces también hay que comprender eso ¿no? y están enfocados para todo tipo de personas hombres, mujeres o más para mujeres hombres y mujeres hombres y mujeres incluso yo creo que es muy importante ahorita el que lo los adolescentes tengan ese crecimiento de de conciencia ¿no? o sea que que están haciendo esa transición y cuando dicen no me encuentro no me hallo no sé qué hacer qué va a hacer de mí este o sea no saben cómo enfrentarse a la vida dejan de ser niños y comienzan y y nadie les dice o sea les enseña en la escuela te enseñan no sé a lo mejor estudia matemáticas estudia física pero nadie te dice cómo cómo ser ¿no? sí creo que eso es lo que en algún punto fue como más complicado para algunos de nosotros en el esa parte del ser ¿no? sí porque como que ya traíamos esa sensibilidad ese todo pero fuimos como bueno yo me siento ahora lo veo así ¿no? en ese momento ni lo pensaba pero como pioneros de ciertas cosas ¿no? porque eran temas que ni sabías aparte de sobrellevar la adolescencia y los conflictos existenciales de ella el rollo ese espiritual era bien importante y no tenía una idea realmente no sé no sé era muy poca la gente que empezaba ¿no? o lo que te dicen a lo mejor en tu familia o sea porque te inculcan a lo mejor siempre una religión si bien nos va eso es lo más espiritual que había eso es lo más espiritual que podríamos tener y si bien nos va y bueno entonces acuérdate de los 10 mandamientos tú nomás síguelos o pero ¿por qué? o sea nunca te explican a profundidad o y es cuando más incógnitas tenemos ese de preguntas y y hacen cada pregunta porque yo trabajo con niños con niños y adolescentes y luego te hacen cada pregunta que yo me quedo así de ni yo me la he hecho ahorita en esta etapa de mi vida pero bueno eso es de parte de los maestros ¿no? es maravilloso aparte de que ya es totalmente otro otros tiempos y otra era antes no teníamos tanto acceso a información si es como el boom de todo ¿no? entonces ahora hay tanta información que obviamente y lógicamente pues los niños y los adolescentes hasta nosotros pues vamos a estar preguntándonos mil cosas ¿no? mil cosas exacto nos seguimos preguntando mil y mil cosas y todos hay la respuesta pero al final es muy simple bueno yo lo que he llegado a ver es que la respuesta es muy simple es el amor a todo es el amor de verdad aplíquenlo y van a ver como su vida cambia y se hace mucho más fácil exactamente así de simple totalmente creo yo puedes hacerte mil preguntas razonar mucho la vida pero creo que la vida no es de razonarse sino de vivirla y de sentirla sobre todo de sentirla como en este caso muchas gracias por estar aquí por apoyarme en el bloque anterior y esta parte de la hermandad de la unidad y que reto eso nos fue el tiempo sí le doy nuevamente la bienvenida muchas gracias 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 al equipo la bienvenida al equipo de nueva mujer toda la suerte del mundo mañana te veremos te estaremos siguiendo mañana estaremos por aquí y síganla en sus redes sociales repítenos por favor Chela claro Chela Tumbao me encuentran en Facebook me encuentran en Instagram en Youtube y mañana veremos transmisión en vivo mañana mañana la oficial a las 11 de la mañana exactamente Facebook Live o en vivo www.planeta23.tv exactamente no se la pueden perder muchas gracias invitanos a bailar claro que sí bueno hoy como ya estamos próximos a entrar mañana al mes de septiembre no nos vamos a ir a bailar pero nos vamos a ir con esta canción que es de mis favoritas que se llama México en la piel muchísimas gracias bienvenida esto fue nueva mujer alternativas para la mujer de hoy bendiciones sean felices bye bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video